Hoy es... ¡Francí! El programa de bilingüismo para el curso 2012-2013 se va a extender a 21 colegios públicos más, de tal manera que en el próximo curso escolar 298 centros públicos serán bilingües, colegios, y respecto a lo que son los institutos, pues en el próximo curso se van a incorporar a nuestro programa 16 institutos más, lo que hace que para el próximo curso escolar vamos a poder contar con 80 institutos públicos bilingües. Los criterios que consideramos a la hora de valorar si un colegio público debe ser bilingüe son varios. Es muy importante que los colegios quieran participar y eso, la forma de manifestarnoslo, es a través de estas variables. El apoyo del claustro y el apoyo del consejo escolar. También es muy importante que tengan los recursos para que este proyecto sea viable. Gracias a todos. ¿Quién está usando los ojos hoy? Ahora mismo, durante el curso 2011-2012, incluyendo colegios públicos bilingües, institutos públicos y también los colegios concertados bilingües, más de 100.000 alumnos en la Comunidad de Madrid están recibiendo enseñanza bilingüe. Con los 21 colegios adicionales, más los 16 institutos, probablemente estaremos hablando en el torno de aproximadamente, yo creo que estaremos fácil en los 110.000 o 115.000 alumnos. Todos los colegios e institutos públicos bilingües que se han incorporado este nuevo año, pues cuentan con ya lo que son las tecnologías que permiten un aprendizaje más rápido y van a contar con dos aulas digitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!